Esta noticia es altamente impactante. Debido a la inflación, los jubilados están recibiendo la jubilación más mínima en la historia. Los notos actuales son los más bajos registrados hasta la fecha. Los pensionados también perciben sumas bastante reducidas. Hoy te presentamos detalles adicionales sobre la situación que enfrentan los jubilados y pensionados. Además, te informaremos acerca del significativo aumento de emergencia del 50%. Exploraremos cómo se verían afectadas las jubilaciones y pensiones si ANSES optara por otorgar este incremento. Este 50% es el porcentaje que los jubilados y pensionados merecen para mantenerse al ritmo de la inflación y los aumentos de precios. Han llegado al punto de no querer más bonos adicionales, sino exigir un aumento sustancial. Un aumento que sitúe las jubilaciones y pensiones por encima de la inflación. En la actualidad, un jubilado o pensionado puede ir al supermercado y no ser capaz de adquirir los alimentos necesarios para todo el mes. Además de los gastos en alimentación, se deben sumar los costos de medicamentos, bienes, servicios y vivienda, entre otros. Las necesidades de los jubilados son numerosas y la ayuda que reciben es insuficiente. Independientemente del partido que gane las elecciones presidenciales, es imperativo que se tome en serio la forma en que los jubilados y pensionados llevan sus vidas. No podemos normalizar que un jubilado reciba una suma tan exigua, sobre todo cuando el costo de la canasta básica jubilatoria supera los 300 mil pesos en términos generales. En este contexto, es importante señalar que los jubilados y pensionados están recibiendo actualmente dos bonos, uno de ANSES y otro de PAMI. Sin embargo, existe un grupo considerable de jubilados que, a pesar de haber trabajado y aportado durante toda su vida, no reciben ningún tipo de bono adicional. Este grupo está perdiendo frente a la inflación y sus ingresos se están viendo erosionados por la devaluación y la subida del dólar. Una vez que lleguemos a noviembre, ANSES anunciará los detalles del último aumento del año para los jubilados y pensionados. Sin embargo, desde ahora, instamos a reclamar un incremento del 50% para estos beneficiarios. Si estás de acuerdo con este reclamo, te pedimos que nos apoyes dando un me gusta en este video. Asimismo, te animamos a dejar tus comentarios para que puedas compartir tu opinión. No podemos quedarnos en silencio cuando los jubilados y pensionados están recibiendo sumas tan escasas. El gobierno no proporcionó el bono IFE de 47 mil pesos ni desea entregar la tarjeta alimentaria para todos los jubilados y pensionados. Estos necesitan la tarjeta alimentaria para poder adquirir los alimentos necesarios para el mes. Se encuentran en una situación muy delicada en la que ANSES debe intervenir para poner más dinero en los bolsillos de los jubilados y pensionados. Ahora, te detallaremos cómo quedaría tu jubilación o pensión si ANSES decide aplicar un aumento del 50%. En pantalla, podrás observar cómo se verían las jubilaciones y pensiones si se implementa este incremento de emergencia del 50%. Es evidente que incluso con este aumento, los jubilados no alcanzan ni la mitad del valor de la canasta básica, que actualmente es de 300 mil pesos. Los montos quedarían de la siguiente manera. El haber mínimo del SIPA, que actualmente es de 87 mil 460 pesos, aumentaría a 131 mil 190 pesos con el incremento del 50%. El haber medio del CPA del Sistema Integrado Previsional argentino, que hoy es de 143 mil 800 pesos, ascendería a 215 mil 700 pesos. El haber medio de pensiones del SIPA, que actualmente es de 106 mil 200 pesos, pasaría a ser de 159 mil 300 pesos. La Puan, pensión universal al adulto mayor, que actualmente es de 99 mil 680 pesos, aumentaría a 149 mil 520 pesos. La pensión no contributiva por invalidez, que hoy se sitúa en 61 mil 22 pesos, llegaría a 91 mil 533 pesos. La prestación básica universal, actualmente en 40 mil pesos, ascendería a 60 mil pesos. A pesar de que estos montos aún serían considerados modestos, el aumento del 50% es absolutamente necesario para que los jubilados y pensionados puedan hacer frente a la inflación.